Hoy vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de finanzas personales, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de todo aquello que ustedes quieran que hablemos. Esta reunión realmente será bastante productiva si nosotros nos enfocamos en hacer preguntas que podamos considerar importantes, que podamos considerar relevantes. Este no será el sitio para responder detalles técnicos, porque no hay la posibilidad de compartir la pantalla. Entonces, por favor, hagan el tipo de preguntas que sea para mí bastante fácil responder como si estuviésemos en una entrevista. No se preocupen, por favor, por la diferencia entre sonido y video, porque cuando finalicemos este conversatorio, cuando finalicemos esta reunión, YouTube cargará el video. Y yo ya verifiqué que cuando se carga ese video, el video empata perfectamente con el audio, y al final el video queda bastante bien. Entonces, no se preocupen por eso, preocúpense por el sonido, que tengamos un buen sonido y que tengamos una buena calidad de video. Al final se empatarán y quedará todo bastante bien. Vale, aquí hay una pregunta que me acaban de hacer acerca del dólar. ¿Qué dice usted de la opinión que tiene Robert Kiyosaki acerca del probable colapso del dólar como moneda de reserva? Y esto provocado por la fuerte, por la excesiva emisión de dólares ocurrida después de la crisis financiera iniciada en el año 2008. Lo que yo tendría que decir respecto de esto es que los Estados Unidos de América es la gran megapotencia del mundo. No hay ningún país que ni de lejos sea tan rico como los Estados Unidos de América. Los americanos, los Estados Unidos, tienen Silicon Valley, tienen Wall Street, tienen Washington, tienen Chicago, tienen Miami, tienen Philadelphia, tienen Las Vegas. Los Estados Unidos de América es la principal potencia del mundo y la economía es lo que respalda el dólar. Yo estoy de acuerdo en que algún día el imperio de los Estados Unidos, yo estoy de acuerdo en que cualquier imperio en cualquier momento y en algún momento deberá colapsar. Todo llega a su fin. Pero no creo que esta generación llegue a ver el final de los Estados Unidos de América como economía. Sigue siendo la economía más poderosa del mundo y eso es lo que respalda el dólar. Ninguna economía puede generar tanta confianza como los Estados Unidos, incluso si la comparamos con Japón, con Inglaterra, con Alemania o con cualquier país desarrollado. Los Estados Unidos de América continúa siendo la mayor potencia del mundo y eso continuará respaldando el dólar. Por el momento no veo que el dólar vaya a colapsar. No creo que mi generación lo vaya a ver colapsar. Me hacen la siguiente pregunta. Si yo soy nuevo en los mercados, ¿con qué mercado recomiendo comenzar a invertir? La principal recomendación que yo puedo hacer en este sentido es que cuando nosotros comenzamos a invertir, cuando nosotros tomamos la decisión de utilizar los mercados financieros como un vehículo económico para lograr nuestras metas, nosotros debemos asimilar esa decisión a la decisión de comprar un auto. Supón lo siguiente. Supón que nunca has tenido un automóvil. Supón que nunca has conducido un automóvil. Que no sabes cómo conducirlo. En esa situación, ¿qué tipo de auto decidirías conducir? ¿Decidirías comprar, decidirías que tu primer auto sea un Ferrari o por el contrario, decidirías que tu primer auto, el auto con el cual vas a conducir tu primera vez, el auto con el que probablemente te vas a estrellar la primera vez, decidirías si tu primer auto va a ser un Fiat modelo 99, un auto que tú puedas estrellar, un auto que tú puedas destrozar, un auto con el cual tú puedas experimentar. De la misma forma, nosotros debemos comenzar en los mercados. Si nosotros tenemos el capital suficiente para invertir 100 mil dólares, pero nunca hemos invertido, recomiendo dos cosas. La primera, si tienes 100 mil dólares, no comiences con 100 mil. Nunca has invertido. No sabes lo que vas a hacer. Ni siquiera has comenzado a educarte. Si tienes 100 mil dólares, comienza con mil dólares. Si tienes 10 mil dólares, comienza con 500 dólares. Si tienes 5 mil dólares para comenzar a invertir, comienza con 500 dólares. Entonces, tienes que arriesgar la menor cantidad de dinero posible porque será con ese dinero con el cual vas a aprender a conducir. No vamos a aprender a conducir con un Ferrari de edición limitada. Vamos a aprender a conducir con un auto que si lo estrellamos, que si lo destrozamos, no nos interese si se pierde. Cuando comenzamos a invertir, debemos invertir la menor cantidad de dinero posible porque somos ignorantes de lo que estamos haciendo. Lo segundo que debo recomendar en este sentido es que nunca deberíamos comenzar con mercados volátiles. Y me refiero al mercado de divisas, me refiero a los índices bursátiles o me refiero a las materias primas. Si nosotros vamos a comenzar a invertir, si nosotros vamos a invertir por primera vez, sugiero comenzar con las acciones. Sobre todo si son acciones de alta bursatilidad y acciones que podemos considerar como blue chip. Comienza con acciones. Las acciones es como hacer el colegio. Ir al mercado de divisas o ir al mercado de materias primas es como saltarse del colegio y entrar directamente al máster. No deberíamos comenzar nuestro recorrido en los mercados directamente en el máster. Tenemos que vivir un proceso. Un proceso que requiere aprendizaje. Un proceso que requiere educación y sobre todo un proceso que requiere que acumulemos experiencia. Pero la mejor manera de aprender, de educarse y de acumular experiencia es comenzando con el mercado de acciones. Ese es mi principal consejo. Que comiences con el mercado de acciones. Me dicen que si tengo argumentos para decir si a través del análisis técnico puedo batir al mercado. La realidad es que nadie puede batir al mercado. Nadie puede ganarle al mercado. Los inversionistas y los traders exitosos son aquellos que hacen lo que hace el mercado. Uno se tiene que volver profesional en hacer lo que hace el mercado. Lo que uno busca a través del análisis técnico y a través del análisis gráfico es llegar a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Responder tres preguntas. La primera pregunta. ¿Qué está haciendo el mercado? ¿La tendencia del mercado cuál es? ¿La tendencia es bajista? ¿La tendencia es alcista? ¿O la tendencia es lateral? Debemos responder esa pregunta. La segunda pregunta que debemos hacernos y respondernos es ¿A los precios actuales? ¿Los precios están demasiado altos para comprar o demasiado bajos para vender? El análisis técnico no es para ganarle al mercado. Nadie le puede ganar al mercado. El análisis técnico lo debemos utilizar para describir correctamente cuál es el recorrido actual que realizan los precios en los mercados. Eso es en lo que nos debemos volver expertos. Me piden una opinión acerca de las opciones binarias. De hecho, acerca de las opciones binarias ya hice un video que subí a YouTube. Las opciones binarias directamente son una estafa. Las personas que recomiendan operar a través de opciones binarias, de esas personas únicamente podría decir dos cosas. La primera, que no saben de lo que hablan. Y la segunda, si saben de lo que hablan, directamente están intentando engañar a los inversionistas. Las opciones binarias no es un vehículo correcto. No es un vehículo a través del cual nosotros podamos lograr metas. Porque cuando nosotros operamos con opciones binarias, nuestra contraparte, perdón, no es el mercado. Nuestra contraparte es el broker. Entonces, en este sentido, las opciones binarias es lo mismo que si nosotros entramos a un casino. Cualquiera que sepa cómo funcionan los casinos, sabe que los casinos funcionan a través de un software informático. Y ese software controla quién gana y quién pierde. Es decir, no es determinado por las probabilidades, sino que el dueño del casino determina quién gana y quién pierde, y cuándo gana y cuándo pierde. Las opciones binarias es lo mismo. Las opciones binarias, nosotros nos estamos enfrentando. Nuestra contraparte es el dueño del casino. Y adivina quién es el que gana siempre. Las opciones binarias es una estafa. ¿Quién recomiende opciones binarias? O primero, es un ignorante, no sabe de lo que habla. O segundo, directamente es un estafador. O está, como lo podríamos decir, o está llevándole a las personas o los inversionistas, sobre todo novatos, a tomar una decisión equivocada. Algo adicional que yo quiero incluir en este análisis de opciones binarias, es que los seres humanos somos animales de hábitos. Lo que nosotros hacemos una y otra vez durante 21 días, eso probablemente lo seguiremos haciendo el resto de nuestra vida. Si nosotros tomamos el hábito de ser siempre especuladores, de invertir o de hacer trading en los mercados, como si los mercados fuesen un casino, pues sencillamente estaremos desarrollando, estaremos creando el hábito de actuar en los mercados como un jugador de casino y no como un inversionista. Y yo no sé cuántos jugadores de casino conoces que hayan sido ricos. Inversionistas yo sí conozco y muchos, pero jugadores de casino no. Entonces debes evitar esos hábitos. Debes evitar el hábito de ver la bolsa como un casino y debes evitar el hábito de operar a través de instrumentos que son estilo casino. Y las opciones binarias son un claro ejemplo de esto. Me preguntan por los tipos de interés. Si la Reserva Federal probablemente subirá los tipos de interés antes de que finalice el año y tan pronto como ahora en septiembre. La realidad es que el desempleo en los Estados Unidos de América está ya muy cerca de niveles estructurales. ¿Qué quiere decir un desempleo de nivel estructural? Desempleo estructural es aquel que es coherente con el desarrollo de la economía. Es decir, que en cualquier economía habrán personas que no quieren trabajar o habrán personas que en ese momento no quieren trabajar o que les es imposible trabajar o por cualquier motivo no quieren trabajar. Eso es desempleo estructural. Personas que aún pudiendo trabajar no trabajan. El desempleo en los Estados Unidos está cercano al 5%. Esos son niveles estructurales de desempleo en los Estados Unidos. Cuando el desempleo estructural está lo suficientemente bajo, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, ve que ese nivel de desempleo que está muy bajo y que está cercano a niveles estructurales para la Reserva Federal, estos niveles estructuralmente bajos de desempleo significan que estamos ante la llegada de presiones inflacionarias. El desempleo junto con las expectativas de la aparición o de aparición de presiones inflacionarias es el principal, ¿cómo lo podríamos llamar? Es el principal impulsor para tomar la decisión de subir los tipos de interés o de bajar los tipos de interés. Los tipos de interés se bajan para empujar la economía hacia adelante y por el contrario, los tipos de interés se suben para enfriar la economía y evitar el peligro de la aparición de presiones inflacionarias, de presiones producto de una excesiva demanda agregada o producto de que la economía está creciendo demasiado rápido. Personalmente creo que la Reserva Federal, tan pronto como en septiembre, empezará a subir los tipos de interés y por supuesto, eso será negativo para los mercados y nuestros socios saben por qué. Me preguntan qué estudiar si estás a punto de graduarte del colegio o a punto de graduarte de la universidad. Y yo, este tema realmente yo lo he tocado muchas veces en varios de los videos que he subido a YouTube. La escuela tradicional, el colegio y la universidad desarrolla habilidades para trabajar, pero trabajar no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con desarrollar negocios, con construir negocios o con invertir. Emprender y tener una mentalidad empresarial y desarrollar habilidades de liderazgo y habilidades para convertirse en un inversionista exitoso. Ninguna de esas habilidades la obtendremos en la escuela tradicional. Es decir, que estudiando ninguna carrera, yo podría decir, estudia esto y estudiando esto, podrás tener la oportunidad de desarrollar las habilidades que necesitas para crear negocios, para construir negocios, para emprender, para tener una mentalidad emprendedora o empresarial y para ser un inversionista exitoso. En ninguna universidad lograríamos eso. ¿Por qué en ninguna universidad lograríamos eso? Porque desde el punto de vista pedagógico, uno solamente puede aprender del ejemplo. Y pregunto yo, ¿cuántos profesores son libres financieramente? ¿Cuántos profesores de empresariales tienen su propia empresa? ¿Cuántos profesores de finanzas tienen una buena situación financiera? ¿Cuántos profesores universitarios de inversiones invierten? Estoy completamente seguro que casi ninguno. Y como ninguno lo hace, lo único que ellos te podrán trasladar es su mentalidad de empleado, es su mentalidad de la seguridad, es su mentalidad del miedo. Y los emprendedores, los empresarios y los inversionistas asumen riesgos, no tienen miedo, tienen una mentalidad abierta y quieren aprender del ejemplo y quieren aprender nuevas cosas. Lo que nosotros necesitamos para emprender, construir negocios e invertir, no lo vamos a conseguir en la universidad y se lo sostengo al que sea. Me preguntan por los negocios multinivel y me preguntan por invertir en bolsa. Me preguntan qué es mejor. Entonces yo lo tengo que poner de la siguiente forma. El negocio multinivel es un negocio que yo he estudiado y que me parece espectacular. No estoy en ese negocio, pero he tenido la suerte de conocer varios clientes, de tener varios clientes en bolsa cuando yo era agente de bolsa que se volvieron millonarios. Escúchame bien. Se volvieron millonarios en el negocio multinivel. Lo que yo entiendo del negocio multinivel es que es un negocio en el cual no requieres capital. Para invertir en bolsa necesitas capital. En el negocio multinivel necesitas desarrollar actitudes empresariales y habilidades de liderazgo porque en el negocio multinivel no tienes riesgos porque no inviertes capital. Pero el negocio multinivel es entre personas. Por eso se llama Network Marketing. Y si el negocio multinivel es entre personas y no requieres capital, te tienes que volver un líder. Tienes que desarrollar habilidades de liderazgo. Entonces yo te lo pongo de la siguiente forma. Si tú tienes dinero, tienes que preocuparte por construir negocios y por invertir. Si no tienes dinero, el negocio multinivel podría ser una buena oportunidad para ti. Si no tienes dinero, porque lo único que necesitas para desarrollar un negocio multinivel es esto. Habilidades de liderazgo, mentalidad empresarial y tratar de construir una organización lo suficientemente grande para generar unos ingresos importantes. Entonces las inversiones es un vehículo a través del cual nosotros podemos canalizar nuestros ahorros y nuestro flujo de caja. Pero si tú no tienes ahorros y si no tienes flujo de caja, probablemente el negocio multinivel puede ser para ti un buen negocio. Ahora tengo que hacer la siguiente anotación y por favor presta mucha atención. Existen muchas pirámides, existen muchas estafas y por esta razón yo te invito a que investigues mucho más. Investiga cuál es la empresa más grande en el mundo en multinivel. Investiga cuál es la empresa que lleva más años en el mundo en el negocio multinivel. Investiga cuál es la empresa que ofrece o que distribuye los productos de mejor calidad y la mayor cantidad, el portafolio más grande de productos. Yo he encontrado negocios multinivel que venden tapas para volcanes y he encontrado otros negocios multinivel que venden detergentes, jabones y champús. Entonces te tienes que preguntar, tienes que pensar como empresario, ¿qué es más fácil vender? Tapas para volcanes o champús o detergentes. Eso es todo lo que puedo decir hasta ahora sobre el negocio multinivel. Es fantástico, pero tienes que investigar. Me preguntan ¿qué porcentaje de mi cartera arriesgo en el mercado Forex? Y esta pregunta realmente no es tan fácil de responder. Por lo siguiente, el mercado Forex es un mercado con una gran volatilidad. Es un mercado al cual nosotros no vamos a invertir. Es un mercado al cual nosotros vamos a realizar trading. El trading genera estrés. Nosotros tenemos que realizar múltiples operaciones en el día o muchas operaciones durante la semana y a eso se le denomina trading. El trading genera estrés. El trading te pone a palpitar lo suficientemente fuerte el corazón. Entre los 24 años y los 30 años yo fui muy fuerte haciendo trading. Yo era un salvaje haciendo trading en Forex, en acciones y en materias primas. Sin embargo, cuando yo cumplí 30 años me dio una pequeña picada en el corazón. Cuando me ocurrió eso yo entendí lo siguiente. El trading no es para todo el mundo y tampoco es para toda la vida. He leído muchas biografías de traders exitosos que al final llegan casi a morir de un infarto. Y la realidad es que nosotros queremos volvernos ricos para disfrutar de la riqueza no para morirnos mientras nos volvemos ricos. Entonces yo tengo que decir lo siguiente entre los 24 y los 30 años hice mucho trading pero cuando entendí que debía bajarle al ritmo porque por la edad ya no podía soportar ese nivel de estrés y ese nivel de volatilidad cuando yo entendí eso me empecé a enfocar en la inversión especialmente en inversiones sobre acciones tipo blue chip empecé a enfocarme en un tipo de inversión muy cercana a la que utiliza Warren Buffett la verdad es que el trading me permitió acumular el capital original que me generó gran parte de mi riqueza al principio pero cuando yo decidí bajarle al ritmo cuando yo decidí bajarle un poco al ritmo al trading y empecé a migrar hacia la inversión cuando yo empecé a hacer eso empecé a obtener muchos mejores resultados que cuando realizaba trading recuerden que yo fui el campeón en España del tour de trading de Satso Bank yo fui el campeón entre más de 2000 traders e inversionistas a mí me fue muy bien en el trading pero lo que yo te quiero decir es lo siguiente el trading no es para toda la vida porque el trading reduce tu calidad de vida el trading pone al límite tu salud entonces al final entenderás que tienes que emigrar hacia la inversión y probablemente te pase lo que a mí me pasó el trading me permitió acumular el capital original pero lo que verdaderamente me hizo rico fue invertir en acciones tipo blue chip muchas personas dicen que el trading genera ingresos pasivos pero si nosotros observamos bien el concepto de ingresos pasivos ingresos pasivos significa que nosotros desarrollamos la capacidad de generar ingresos sin trabajar entonces cuando nosotros hacemos trading tenemos que estar todo el día frente al monitor tenemos que hacer múltiples operaciones tenemos que trabajar todo el día todos los días entonces el trading es de todo menos ingresos pasivos cuando nosotros hacemos inversiones a largo plazo sobre acciones blue chip ese es el tipo de inversiones que genera ingresos pasivos vía valorizaciones y vía dividendos el trading tiene esa cualidad lleva al límite tu estado de salud no es para todas las edades tienes que mirar tu perfil de riesgo si eres muy arriesgado si eres conservador o si tienes un perfil intermedio pero sobre todo lo que tienes que buscar es la generación de ingresos pasivos sobre todo lo que tienes que buscar es aumentar tu calidad de vida y por supuesto el trading e invertir o hacer trading a través del forex es todo menos eso el porcentaje que actualmente yo dedico al trading y especialmente al mercado forex es de entre un 5 y un 10% del total de mi cartera nunca actualmente nunca paso del 5 o del 10% del total de mi cartera primero porque ya no necesito asumir riesgos pero esto de los riesgos me lleva a contestarte de otra forma si eres joven si eres pobre tienes que hacer trading si eres joven si eres pobre tienes que buscar riesgo si eres joven si eres pobre tienes que lanzarte al abismo si eres joven y si eres pobre tienes que hacer lo que sea necesario para acumular un capital importante yo ya no hago trading porque ese capital yo ya lo acumulé y cuando cuando tú logras acumular una suma importante de dinero tú ya no lo quieres arriesgar de la misma forma como lo arriesgabas antes porque si tú ya eres rico y te sigues arriesgando de la misma forma que lo hacías cuando eras pobre probablemente volverás a ser pobre me dicen si depender de la bolsa es bueno o es malo me preguntan si depender de la bolsa es bueno o es malo yo solamente puedo hablar de mi experiencia personal yo no puedo hablar de lo que dicen los libros yo no puedo hablar de lo que alguien más me ha contado yo puedo hablar de mi experiencia personal la bolsa me dio la libertad financiera la bolsa me sacó de pobre la bolsa logró en mi caso estoy hablando de mi experiencia personal la bolsa convirtió un chico de 22 años que era mensajero y que ganaba 200 dólares mensuales convirtió ese chico de 22 años en alguien de 33 años libre financieramente yo no me hice libre en ningún otro negocio que no fuese la bolsa la bolsa me hizo libre financieramente la bolsa me generó el nivel de capital necesario para no volver hacia atrás la bolsa me permitió llegar a un punto de no retorno en mi vida la bolsa me permitió tomar el control de mis finanzas la bolsa me permitió tomar el control de mi vida yo no puedo esperar que la historia tuya sea igual a mi historia yo amo invertir y desde muy joven descubrí que amaba invertir yo lo que le recomiendo a cualquier ser humano es que tiene que responder la pregunta a qué vino a este mundo debes responder la pregunta a qué vino a este mundo a qué viniste a este mundo cuando respondes esa pregunta a qué vine a este mundo debes encontrar la forma debes encontrar la manera de ponerla al servicio de los demás cuando tú encuentras la forma de poner tus talentos aquello que amas hacer cuando encuentras la forma de ponerlo al servicio de los demás probablemente también encontrarás la forma de monetizar tu talento entonces yo les tengo que decir esta segunda parte de mi historia personal la bolsa es lo que me hizo libre financieramente y es lo que me permitió renunciar a mi trabajo a los 33 años es lo que me permitió jubilarme a los 33 años pero después de que yo comencé a construir Experion después de que yo comencé a hacer o a realizar lo que es Experion Experion comenzó a generar un flujo de caja lo suficientemente importante para decirte lo siguiente el tamaño de capital que yo tengo ahora mismo creo yo hace que nunca vuelva a tener que trabajar para nadie sin embargo también tengo que anotar lo siguiente desde que yo creé Experion y desde que Experion comenzó a ser exitoso es decir desde que Experion comenzó a generar un flujo de caja importante desde que eso comenzó a ser así a mi ya no me importa si la bolsa sube o si la bolsa baja a mi ya no me importa si hay una crisis bursátil a mi ya no me importa incluso me atrevería a decir lo siguiente si ocurriese una crisis muy potente y yo perdiera todo lo que tengo invertido en los mercados ya no me importaría tanto como antes porque ahora existe Experion y el flujo de caja que genera Experion es lo suficientemente importante como para pagar mi estilo de vida es decir yo ya no tengo que vender mis acciones para pagar mi estilo de vida ahora Experion paga mi estilo de vida para concluirte tengo que hacer la siguiente reflexión la bolsa te puede comprar la libertad financiera pero si tú te empeñas en construir un negocio propio si tú construyes un activo diferente de las inversiones estarás diversificando y estarás y esto te permitirá actuar frente a los mercados con una mayor tranquilidad observa que cuando las personas invierten o hacen trading por necesidad están en el fondo actuando emocionalmente tienen una necesidad entonces fácilmente entran en estados emocionales de pánico o de euforia y generalmente este tipo de estados emocionales los lleva a perder todo su dinero en bolsa cuando las personas no necesitan el dinero pueden actuar de forma racional pueden actuar de forma fría frente al mercado y eso es lo que a mí me ha permitido Experion Experion ha hecho que a mí el dinero ya no me importe que ya no me importe si la bolsa sube o baja por lo tanto Experion me ha convertido en un mejor inversionista porque soy más frío soy más racional ya no me importa si la bolsa baja porque Experion que es un negocio y que es mío genera un flujo de caja que paga mi estilo de vida te invito a que construyas un activo propio te invito a que construyas un negocio puede ser en internet puede ser un negocio multinivel puede ser cualquier negocio pero construye algo propio al final un negocio propio genera el flujo de caja necesario para invertir en bolsa fíjate que la bolsa de los mercados financieros es un vehículo para invertir para canalizar nuestros ahorros hacia la inversión o nuestro flujo de caja hacia la inversión ¿qué quiere decir esto? que preferiblemente nosotros primero deberíamos construir y crear un negocio y con el flujo de caja de ese negocio ir a los mercados e invertir esta debería ser la secuencia lógica me preguntan que si pueden comenzar a invertir en bolsa con 12 mil euros y la respuesta es que hay cuentas en bolsa que se pueden abrir con 50 euros el problema no es el dinero el problema es la mente tú puedes comenzar con un millón de euros o con 100 millones de euros o con 5000 euros o con 500 euros pero al final tus resultados serán determinados por tu mente por tu mentalidad por el desarrollo de las habilidades por el nivel de desarrollo que hayas alcanzado en tus habilidades como empresario como inversionista y tus habilidades de liderazgo el éxito en bolsa y el éxito en los negocios no depende del dinero una persona sin la mentalidad correcta es capaz de hacer trizas una fortuna pero una persona con la mentalidad correcta es capaz de construir donde no hay nada y a eso se le denomina liderazgo me preguntan que cuánto tiempo puede uno demorarse en tener éxito y yo dividiría esta pregunta en dos partes una es una parte es volverse rico la segunda parte es volverse libre uno se puede volver rico pero no volverse libre por ejemplo el director ejecutivo de una gran compañía por su salario y por sus bonificaciones puede volverse volverse rico pero por sus responsabilidades puede no ser libre la libertad financiera tiene que ver con la calidad de vida ahora nosotros en promedio en promedio y estoy hablando por mi experiencia y por la experiencia de muchos clientes que tuve cuando yo era agente de bolsa por mi experiencia en promedio uno se puede volver rico con la mentalidad correcta y con la educación correcta entre cuatro se puede tardar entre cuatro y cinco años en volverte rico ahora para volverte libre financieramente en promedio puedes tardar entre siete y diez años rico entre cuatro y cinco años libre financieramente entre siete y diez años es equivocado cuando te dicen esto puede ser rápido puedes dar saltos esto puede ser inmediato esto puede ser fast track porque las personas tienen que vivir un proceso las personas son como las frutas las frutas tienen un proceso de maduración el proceso mental el camino mental que debe recorrer cualquier ser humano para llegar primero hasta la riqueza y después hasta la libertad financiera ese proceso puede durar meses y años ese proceso puede durar mucho tiempo pero es un proceso es un proceso que no tiene atajos es un proceso que nosotros tenemos que vivir es un cambio mental que nosotros tenemos que vivir al cual nosotros nos tenemos que exponer porque tenemos que cambiar de mentalidad y si nosotros nos hemos educado nos hemos educado 30 años para ser empleados pues probablemente no duraremos o no tardaremos 15 días en convertirnos en una persona con mentalidad empresarial eso es imposible porque el tatuar tenemos el nombre de empleados tatuados en el cerebro eso se cambia con educación y la educación es un proceso se tarda entre 4 y 5 años en ser rico y entre 7 y 10 años en ser libre financieramente ¿dónde está la clave del asunto? ¿a qué edad comienzas? ¿comienzas a los 15 años? ¿a los 20 años? ¿a los 25? ¿a los 30? ¿a los 40? ¿a los 60? eso es una decisión tuya tú ya sabes que cuando comiences eso es en promedio lo que vas a tardar cuando comienzas es una decisión personal me preguntan por el apalancamiento el apalancamiento es una de las herramientas más potentes y creería yo es la herramienta más potente que existe para volverse libre financieramente para lograr las metas para lograr todo lo que nos propongamos existe el apalancamiento financiero existe el apalancamiento de nuestra mente existe el apalancamiento del capital que es muy parecido al financiero existe el apalancamiento de una organización o el apalancamiento de las personas existen muchos tipos de apalancamientos nosotros debemos aprender a utilizar el apalancamiento la mayoría de las personas es pobre porque intenta beneficiarse de la economía cuerpo a cuerpo con las fuerzas que tiene en su cuerpo no utiliza el apalancamiento no utiliza el apalancamiento mental no utiliza el apalancamiento de otras personas que es el que utiliza el multinivel no utiliza el apalancamiento financiero que es el que utiliza el trading no utiliza el apalancamiento del capital y de las máquinas que es el que utiliza el empresario nosotros debemos aprender a utilizar el apalancamiento sin apalancamiento nunca podremos llegar a ser libres financieramente nunca podremos llegar a lograr metas importantes nunca podremos llegar hasta la cima de nuestra profesión debemos aprender a utilizar el apalancamiento tú decide cuál tipo de apalancamiento si estás en el trading tienes que utilizar el apalancamiento financiero si estás en el multinivel tienes que aprender a apalancarte con otros seres humanos tienes que aprender a comunicarte con otros seres humanos tienes que aprender a liderar seres humanos si quieres convertirte en empresario también tienes que aprender a liderar seres humanos tienes que aprender a gestionar el capital y tienes que aprender a liderar tu organización en términos de trading el apalancamiento sin educación es como poner un arma en las manos de un niño si tú le das un arma a un niño los resultados están garantizados si tú conduces un auto sin antes recibir clases de conducción los resultados están garantizados el apalancamiento no es bueno no es bueno o es malo lo peligroso es cuando el apalancamiento en el caso del trading lo peligroso es cuando el apalancamiento es utilizado por ignorantes es utilizado por personas que no se han educado es utilizado por personas que por tacaños no han gastado tiempo en educarse financieramente se quieren ahorrar 500 euros en su educación van al mercado y pierden 10 mil o 50 mil euros cuando se atalancan o cuando reaccionan frente al mercado de forma equivocada me preguntan por la psicología del trading la psicología del trading es lo más importante del trading todo el mundo sabe análisis técnico todo el mundo sabe análisis gráfico todo el mundo ha hecho cursos todo el mundo ha leído todo el mundo ha leído libros ha hecho de todo la mayoría de la gente tiene el conocimiento intelectual pero la mayoría de la gente es pobre ¿por qué? porque no tienen un control emocional no tienen un control emocional en su entorno familiar y por eso fracasan las familias no tienen control emocional en su profesión y por eso los echan del trabajo o por eso no los ascienden o por eso no los tienen en cuenta en el trabajo y no controlan sus emociones cuando invierten si controlas tus emociones controlas tus inversiones con el control emocional la psicología aplicada al trading es más importante que el análisis técnico es más importante que el análisis fundamental es más importante que el análisis gráfico porque cuando tú aplicas la psicología al trading en el fondo estás formando el carácter en el fondo estás aprendiendo a ser máquina frente al mercado en el fondo estás aprendiendo a automatizar la forma en la cual tomas decisiones cuando nosotros automatizamos la forma en la cual tomamos decisiones nos estamos alejando de las emociones por lo tanto estamos utilizando inteligencia emocional la inteligencia emocional aplicada al trading es igual a la psicología aplicada al trading me preguntan me dicen lo siguiente Angelo cuando estabas pensando en el mundo de las inversiones tus estrategias y tus conocimientos pero no daban los resultados ¿cómo lo tomaste? ¿y cómo llegaste hasta donde estás? esta pregunta es muy importante porque el camino al éxito está lleno de dificultades está lleno de desafíos está lleno de rechazos está lleno de no es el camino al éxito está lleno de no es no lo vas a lograr tú no eres capaz tú eres lo peor tú eres una porquería tú eres un fracasado no lo vas a lograr no lo vas a lograr no lo vas a lograr eso no es para ti aterriza la única forma en la cual nosotros podemos llegar a lograr metas importantes es cuando nosotros tenemos un sueño lo suficientemente grande cuando nosotros tenemos un sueño lo suficientemente grande el sueño impide ver los problemas el sueño actúa como el jabón en los ojos cuando tú te echas jabón en los ojos se te nublan los ojos cuando tú tienes un sueño lo suficientemente grande el sueño impide que veas los problemas cuando un sueño es lo suficientemente grande tú estás dispuesto a morir por ese sueño tú estás dispuesto a hacer lo que sea por ese sueño tú estás dispuesto a entregar tu vida literal por ese sueño cuando tú estás dispuesto a morir por tus sueños no te importa el dolor no te importa el fracaso no te importan las adversidades no te importan los demás no te importa lo que diga tu familia no te importa lo que digan tus colegas no te importa lo que diga nadie ni siquiera te importas tú mismo solamente te importa tu sueño la única forma de lograr metas importantes es nunca cambiar el rumbo la única forma de lograr cosas importantes es darle y darle y darle y darle sin desenfocarse sin perder el rumbo sin hacer caso a los demás sin escuchar consejos sin escuchar murmullos sin escuchar los noes o el rechazo o sin hacerle caso a las dificultades esa es la única forma y es la única forma en la cual yo entiendo que no me haya desviado del camino y es la única forma en la cual yo haya podido llegar hasta el final yo haya podido lograr hasta la meta existe una frase que me parece muy relevante en ese sentido y es la siguiente un 90% de éxito un 90% de éxito es igual a un 100% de fracaso y te lo pongo de la siguiente forma si tú estás en un bote y faltando un kilómetro para llegar a la playa el bote se hunde se hunde el bote y son 10 personas cuando el bote se hunde a un kilómetro de la playa a un kilómetro de la isla más cercana cuando el bote se hunde de esas 10 personas se mueren 9 personas solo te salvaste tú tú nadas y nadas y nadas falta un kilómetro desde el sitio donde se hundió el bote hasta la playa nadas nadas y nadas y faltando 100 metros para llegar a la playa tú también te ahogas entonces fíjate que tú no te ahogaste cuando el bote se hundió te ahogaste faltando 100 metros para llegar a la playa un 90% de éxito es igual a un 100% de fracaso únicamente lo logra aquella persona que es capaz de caminar la milla extra únicamente lo logra aquella persona que tiene el carácter lo suficientemente fuerte únicamente lo logra aquella persona que tiene un sueño o un propósito lo suficientemente grande y por estas mismas razones únicamente lo logra aquella persona que ha tenido la educación y que por lo tanto tiene la mentalidad correcta la verdadera importancia de la educación financiera es que la educación financiera nos permite observar y entender hasta donde nosotros podríamos ser capaces de llegar la mayoría de las personas no entienden y no comprenden hasta donde son capaces de llegar pero cuando se educan financieramente entienden si esta persona fue capaz de llegar hasta allí yo también soy capaz de llegar hasta allí y se proponen hacerlo la educación financiera es el principio y es antes de formar el carácter formando el carácter llegan los sueños teniendo el sueño tienes el propósito teniendo el propósito encuentras el enfoque y a partir de ahí serás capaz de lograr tus metas sea cual sea que sean tus metas o tus sueños me preguntan me preguntan lo siguiente Angelo has mencionado que te quebraste varias veces ¿qué errores cometiste esas veces que te quebraste? bueno esta pregunta es muy importante porque esta pregunta es muy personal esta pregunta me toca el corazón ¿por qué? porque quebrarme es lo mejor que me ha pasado en la vida hace poco yo coloqué un post en Facebook y en Twitter que decía y que es la forma en la cual yo pienso yo me quedo aterrado de ver personas de 30 o de 40 años que no se han quebrado nunca que no han invertido nunca y que no han construido no han tenido un negocio propio nunca y es increíble porque esas personas simplemente están en el área de confort nunca se han quebrado por lo tanto no tienen esa experiencia la única forma de volverse rico es quebrándose porque cuando tú te quiebras aprendes los errores que no debes cometer para volverte rico cuando le preguntaban a Thomas Alva Edison te equivocaste 10.000 veces 10.000 veces fue la cantidad de veces que Thomas Alva Edison intentó antes de tener éxito con la bombilla eléctrica cuando a Thomas Alva Edison le hicieron esta pregunta te equivocaste 10.000 veces él contestó de la siguiente forma yo no me equivoqué 10.000 veces encontré 10.000 maneras de no hacerlo yendo a la respuesta concreta de por qué me quebré tres veces la primera vez que me quebré me quebré por un exceso de endeudamiento es decir un exceso de apalancamiento la segunda vez que me quebré fue por un por asumir excesivos riesgos en el mercado excesivos riesgos en el mercado es decir tiene que ver también con un excesivo apalancamiento y la tercera vez que me quebré también fue por un excesivo apalancamiento la única diferencia entre las entre la primera la segunda y la tercera es que la primera vez perdí 5.000 dólares la segunda vez que me quebré me quebré porque perdí 20.000 dólares recuerda que si tú eres pobre y pierdes 5.000 dólares tú eres ya no eres pobre tú eres un mendigo estás en la inopia si tú ya no eres tan pobre pero pierdes 20.000 dólares pues vuelves a ser pobre entonces para mí perder 20.000 dólares fue gravísimo entonces la primera vez perdí cerca de 5.000 dólares la segunda vez perdí cerca de 20.000 dólares la tercera vez perdí cerca de 280.000 dólares fue el mejor aprendizaje de mi vida ¿por qué? porque cuando se quebró Lehman Brothers cuando ocurrió la crisis financiera de 2008 yo ya sabía exactamente lo que tenía que hacer para volverme rico por eso las oportunidades la gente no es pobre porque falten oportunidades la gente es pobre es porque no tiene la mente calificada y las habilidades desarrolladas para identificar para visualizar las oportunidades mi aprendizaje fue quebrarme yo aspiro a que el proceso de ustedes su proceso de aprendizaje no tenga que ser necesariamente quebrarse sino que ustedes puedan aprender de mis errores simplemente ustedes deben cometer nuevos errores si uno se para sobre los hombros de una persona uno es capaz de llegar más lejos si tú aprendes de mis errores pues simplemente probablemente llegarás más lejos y probablemente simplemente cometerás tus propios errores pero aquí lo principal es cuando llegó la crisis financiera de 2008 Angelo Rico estaba preparado para ser rico y la experiencia y la educación que yo recibí para volverme rico fue quebrarme si no te has quebrado estás en mora de hacerlo me preguntan esto que también se me hace muy interesante la pregunta era cuáles son los errores que nos pueden llevar a la quiebra y cómo los podemos evitar y cómo podemos superar una quiebra mira la verdad es que cuando tú inviertes cuando tú te arriesgas cuando tú quieres construir un negocio propio yo creo que es prácticamente imposible no quebrarse es prácticamente imposible no quebrarse porque tú te estás arriesgando probablemente es la primera vez que lo haces ahora cuando nosotros antes de invertir nos educamos lo que hacemos es llevar nuestra mente hasta otro nivel entonces cuando nosotros nos educamos estamos reduciendo nuestras probabilidades de quiebra ¿por qué también aumentan las probabilidades de quebrarse? porque muy probablemente ninguno de nuestros amigos es emprendedor o es inversionista ninguno de nuestros familiares es emprendedor empresario o inversionista probablemente ninguno de nuestros colegas nadie que nadie ninguna de las personas que hace parte de nuestro entorno probablemente ninguno de ellos ni es emprendedor ni es inversionista ni es empresario como ninguno de ellos lo ha hecho probablemente no tienes ningún referente no tienes a quien a quien preguntarle no tienes un mentor por lo tanto probablemente tienes que asumir tus propios errores tienes que hacer ensayo y error pero el hecho es que te tienes que equivocar te tienes que arriesgar ahora tú verás si te arriesgas a los 15 años o a los 40 años yo hubiese preferido arriesgarme a los 15 años o a los 20 o a los 25 uno decide a qué edad se arriesga pero si uno quiere llegar hasta las alturas de la profesión si uno quiere ser libre financieramente te tienes que arriesgar tienes que asumir riesgos tienes que invertir tienes que construir tu propio negocio tienes que hacer algo diferente si te quedas en la seguridad pues nunca te quebrarás pero si vas a arriesgarte si te sabes de tu zona de confort de tu zona de confort nadie te garantiza que no te vayas a quebrar ahora ¿cómo superar una quiebra? el sueño el sueño el sueño el sueño el sueño tiene que ser lo suficientemente grande para que no te permita ver el problema ¿cuál es el problema? que te has quebrado eso es bueno me preguntan por países socialistas o países comunistas la realidad es que en Cuba un médico gana lo mismo que un obrero es justo yo creería que no el médico mi esposa es pediatra y lleva prácticamente 15 años estudiando medicina entre la facultad entre lo que hizo después de salir de la facultad y entre los 4 años que ha hecho de pediatría lleva casi 15 años estudiando ¿merece ella ganar lo mismo que un obrero o que un paleta o que un conductor de autobús? yo creo que no yo creo que las personas deben ganar en función del mérito y yo creo que esa es la principal ventaja de estar en una sociedad o en un sistema económico capitalista ser rico depende de nosotros en los Estados Unidos de América en España en Colombia en Chile o en México no importa si el país es desarrollado o es subdesarrollado si estás en un sistema económico capitalista ser rico y prosperar depende de ti lo demás son excusas pero prosperar en Cuba depende de Fidel y de su familia los únicos ricos en Cuba es Fidel Castro y su familia los únicos ricos en Venezuela es Hugo Chávez y su familia Hugo Chávez ya no porque ya murió los únicos ricos en Venezuela los únicos que se han hecho ricos con la Venezuela socialista con la Venezuela bolivariana son la familia Chávez la familia Maduro y la familia bueno se me olvidan las otras familias y los únicos que se han vuelto pobres son los pobres y son los otros ricos es imposible prosperar en una sociedad socialista o en una sociedad comunista porque es una sociedad que no premia el mérito sino que es una sociedad que premia la mediocridad si tú no tienes un incentivo para hacer más para aprender para elevarte para volverte en alguien superior para aprender algo nuevo si tú no tienes el incentivo económico pues probablemente no lo harás entonces por eso digo que una sociedad que una economía socialista o comunista ofrece el incentivo económico a la mediocridad y por eso siempre las sociedades socialistas las economías socialistas y comunistas han fracasado y es por esa razón que China hizo el cambio hacia un sistema capitalista con un dominio comunista cualquier persona puede crear su propia empresa en China cualquier persona puede emprender cualquier persona puede invertir cualquier persona puede hacer hasta determinado nivel lo que se puede hacer en una sociedad comunista porque en China entendieron y comprendieron que si no hacían este cambio así fuera hasta un punto intermedio nunca podrían salir de la pobreza y nunca podrían salir del subdesarrollo yo creo que el sistema socialista y comunista está llamado a fracasar está llamado a empobrecer a los pobres y empobrecer a los ricos los únicos ricos en Venezuela son los Chávez son los Maduro y compañía los únicos ricos en Venezuela es la familia Castro y compañía nadie más es difícil volverse rico en una sociedad que no tiene el incentivo correcto me preguntan por Europa y me preguntan específicamente por España me dicen por ejemplo en qué se podría invertir con un capital de 20 mil euros yo siempre recomiendo lo siguiente la mejor inversión antes de invertir es aprender a invertir así como la mejor inversión cuando te vas a comprar un auto nuevo si no sabes conducir el auto la mejor inversión antes de comprar el auto es invertir en aprender a conducir el auto eso para comenzar a partir de allí cuando tú te educas tú mismo encuentras las oportunidades no necesitarás que nadie te dé consejos no necesitarás que nadie te diga invierte aquí no te expondrás a los estafadores no te expondrás a los vendedores de humo observen que la educación financiera es importante porque nos permite construir criterio y formar el carácter construir criterio es desarrollar la habilidad para identificar oportunidades yo creo que Europa y España es un lugar con infinitas oportunidades es imposible no volverse rico en este país pero necesitamos educación financiera para aprender a identificar las oportunidades para formar el criterio y para formar el carácter me preguntan por las acciones brasileras y la verdad que no he tenido la oportunidad de analizarlas en términos generales los mercados están en tendencia bajista y eso es así para Brasil igual para Estados Unidos igual para Europa y para Latinoamérica en general pero específicamente no he mirado el mercado brasilero pero creo que no será la excepción me piden que recomiende brokers en USA Europa o Reino Unido la verdad yo no puedo recomendar brokers por esta sencilla razón si yo te digo mira que este broker es bueno y puede ser que sea bueno puede ser que tenga una buena reputación es regulado es vigilado tiene un sólido balance financiero y tiene 100 años en el mercado yo te puedo decir este es bueno puedes invertir a través de este broker pero si ese broker se quiebra tú me vas a decir lo primero que tú vas a decir es Angelo me dijo Angelo me recomendó entonces yo la verdad que no me animo a recomendar brokers lo que yo si te puedo ayudar es decir es decir de las características que tú debes cuidar al momento de buscar un broker que no perder dinero si vamos a perder dinero en bolsa que lo perdamos es porque la bolsa se bajó o porque cometimos un error pero no porque nos estafaron o porque nos robaron escoger bien escoger de forma correcta el broker es muy importante me hacen esta pregunta Angelo cordial saludo que opina de lo que se dice comúnmente de que solo el 5% de los traders gana y si es así que sucede con el 95% algún consejo yo creo que es verdad que solo el 5% de los traders gana realmente dinero en bolsa y te voy a decir por qué conecto este tema con el tema de la psicología aplicada al trading la mayoría de las personas no es capaz de controlar sus emociones la mayoría de las personas se emociona cuando ve los valores subir y la mayoría de las personas entra en pánico cuando ve el precio de los valores bajar y vende no son capaces de controlar las emociones por lo tanto no están calificados para tomar decisiones la característica principal de un emprendedor exitoso de un empresario exitoso y de un inversionista exitoso es que son excelentes tomando decisiones y la característica principal de una persona que es escasa de tomar de forma correcta decisiones es que es fría racional neutral y poco emocional el 5% gana dinero el 95% no gana dinero porque no es capaz de controlar sus emociones y porque no tiene educación financiera la mayoría de las personas va e invierte a los mercados sin educarse cuando pierden todo su dinero es en ese momento cuando deciden educarse cuando ya han perdido todo su dinero primero es educarse y después invertir ahora uno no se puede educar con cualquiera uno se tiene que educar con personas que le puedan dar el ejemplo uno se tiene que educar o recibir consejos o tener como tutor o como mentor a alguien que haya recorrido el mismo camino que tú quieres recorrer es decir que si tú quieres ser inversionista solamente puedes recibir consejos asesoría y tutoría de un inversionista no de un vendedor si tú quieres ser emprendedor únicamente deberías aceptar consejos de otro emprendedor que sea exitoso no un emprendedor fracasado un emprendedor exitoso si tú quieres ser empresario únicamente deberías aceptar consejos de un empresario exitoso siempre de personas que tengan éxito porque de fracasados está lleno el mundo de fracasados para fracasados estamos todos si nosotros queremos tener éxito debemos juntarnos con personas que tienen éxito el éxito se pega y el fracaso se pega tú eras a quien le pides consejo yo esperaría que sea de gente exitosa o de personas que tengan el fruto en el árbol de personas que tengan lo que tú quieres tener me preguntan acerca me hacen la siguiente pregunta Angelo deberíamos practicar en una cuenta de prueba en Forex antes de realmente hacer operaciones en Forex yo siempre he dicho que utilizar una cuenta demo o una cuenta virtual o una cuenta de demostración o de prueba no sirve absolutamente para nada ¿por qué? porque el 85% del éxito en bolsa depende del control emocional cuando nosotros utilizamos una cuenta demo o una cuenta virtual lo que estamos utilizando es dinero virtual no dinero real como no hay dinero real en fuego no ponemos nuestras emociones en el juego no ponemos a prueba nuestro carácter para lo único que sirven las cuentas demo y las cuentas de demostración es para aprender cómo funciona la plataforma eso es para lo único pero no sirven para aprender a invertir eso es una leyenda urbana probar una cuenta demo no sirve para aprender a invertir no sirve porque no estás poniendo tus emociones a prueba y las emociones el control emocional de ellas depende el 85% de tus probabilidades de éxito en bolsa y en la vida me preguntan para el control emocional la verdad me dicen Angelo para lo de las emociones ¿qué libro me recomiendas? yo tengo estos dos libros vamos a ver si aquí lo tengo para el tema de las emociones yo tengo estos dos libros vamos a ver si este se ve bien tengo este libro vale y también tengo este libro prefiero este si me piden cuál de los dos prefiero este pero realmente la mejor forma de aprender control emocional es con la práctica el que aprende y practica aprende dos veces la única forma de aprender a tomar decisiones es tomando decisiones la única forma de aprender a controlar las emociones es pensar antes de hablar es pensar antes de tomar una decisión es pensar antes de hacer clic en comprar o en vender es pensar es ser consciente la mayoría de las personas toma las decisiones de forma emocional de forma inconsciente debemos traer las emociones al plano de la conciencia por eso es tan importante tener un plan de trading o tener un manual de inversiones tener una forma mecánica de tomar decisiones en los mercados me dicen acerca que de declarar impuestos por supuesto si tú llegas a partir de determinado tope tienes que empezar a declarar impuestos esa es una de las grandes características de volverte rico ahora si tú quieres una asesoría fiscal tienes que consultar un contador o tienes que consultar un gestor fiscal pero por supuesto si tú llegas a un determinado nivel de patrimonio o de portafolio o de capital tienes que declarar pero asesórate bien asesórate de un contador yo no soy contador yo no soy experto en eso y cada caso tiene un manejo particular cada persona fiscalmente es diferente de otra asesórate me preguntan por libros me hacen la siguiente pregunta los libros que tú has recomendado me han ayudado mucho ¿podrías recomendar libros que entren en la teoría? puesto que todos los de Kiyosaki o Lynch o Buffett hablan de sus experiencias yo te hago una sugerencia yo creo que la educación más importante que nosotros podemos recibir de cualquier ser humano es su propia experiencia cuando nosotros nos educamos financieramente nosotros estamos elevando el potencial de nuestro cerebro primero es el cerebro y después son nuestros bolsillos primero crece nuestra mente y después crecen nuestros bolsillos ¿por qué? porque cuando nuestro cerebro se expande en el fondo lo que nuestro cerebro está es desarrollando o aumentando su capacidad para mostrarnos la fórmula creativa para volvernos ricos escúchame bien lo que te estoy diciendo cuando nuestro cerebro se expande a través de las experiencias de otras personas o a través de las biografías de otras personas cuando nuestro cerebro se expande en el fondo está desarrollando la habilidad para mostrarnos la fórmula creativa ¿qué es la fórmula creativa? cuando nuestro cerebro te dice o cuando tu cerebro te dice es por aquí tienes que hacer esto es por aquí la dirección es esta tienes que hacer esto tu cerebro tu cerebro te muestra la fórmula creativa el camino que tienes que recorrer pero únicamente puedes visualizar ese camino a través de los espejos ¿qué son los espejos? las experiencias de otras personas yo creo que todos hemos leído y estudiado libros de teoría yo hice economía estudié tres diplomados un posgrado y hice una maestría teorías la mayoría de la gente que ha hecho grados posgrados y maestrías la mayoría son pobres son personas con un bajo resultado financiero son personas con empleos que odian son personas que lo único que aspiran es a jubilarse porque no tienen sueños ellos han aprendido la teoría ellos no leyeron a Kiyosaki ellos no leyeron a Warren Buffett ellos no están soñando ellos tienen la teoría por lo tanto cuando tu lees a Kiyosaki o a Buffett tu estás aprendiendo la educación más importante el capital humano más importante que cualquier ser humano puede tener en la vida es la educación emocional y es la educación financiera eso es lo que estás adquiriendo y lo que debes preocuparte por adquirir y en eso tú no debes ahorrar esfuerzos ni en tiempo ni en dinero tienes que educarte financieramente y tienes que hacer lo que sea por construir un mayor nivel de educación financiera me preguntan por las ondas de Elliot y la verdad esta es la hora que no le he encontrado la utilidad desde mi punto de vista las ondas de Elliot no sirven absolutamente para nada me preguntan Angelo por qué se devalúa el peso mexicano el peso mexicano se devalúa por la misma razón que se devalúa el euro frente al dólar el dólar canadiense frente al dólar el yen frente al dólar la libre esterlina frente al dólar el peso colombiano frente al dólar el real brasilero frente al dólar el peso chileno frente al dólar por la misma razón que se devalúan prácticamente todas las monedas a escala global frente al dólar primero porque es muy probable que empiecen a subir los tipos de interés en los Estados Unidos y segundo por la actual coyuntura macroeconómica principalmente los eventos venidos desde China y los eventos venidos desde Europa especialmente desde Grecia aunque Grecia ya dejó de ser un farol pero los eventos de China y los eventos de Grecia pero creería yo que la razón más importante es el posible que ocurra muy pronto el probable inicio de un aumento paulatino de los tipos de interés en los Estados Unidos esa es la principal razón es una razón que tiene que ver son razones de tipo monetario y son razones que tienen que ver con la aversión al riesgo cuando hay aversión al riesgo cuando aumenta nuestra percepción de riesgo lo que hacen los activos lo que hace es el dinero es volar hacia la calidad entonces fíjate que en términos prácticos y en términos del peso mexicano que es lo que ocurre como hay una mayor percepción de riesgo del peso mexicano cuando se lo compara frente al dólar lo que hacen los inversionistas es vender pesos mexicanos y comprar dólares cuando se venden de forma masiva pesos se devalúa pierde valor el peso y cuando se compran de forma masiva dólares gana valor se revalúa el dólar esta explicación que acabo de hacer de forma muy sencilla porque tiene matices esta explicación se extrapola al euro al yen al real brasileño al peso chileno al peso colombiano etc bueno ya hemos estado casi hora y media en esta emisión en vivo una emisión en vivo por la cual agradezco su gran participación realmente es un honor para mí haberlos tenido esta noche voy a contestar las últimas preguntas ya para cerrar recuerden que aquí en Europa ya son las doce y media de la noche estoy haciendo un gran esfuerzo para estar aquí con ustedes porque sé que tenemos muchos seguidores en Latinoamérica y en los Estados Unidos tenemos muchos seguidores al otro lado del Atlántico pero aquí ya son las doce y media de la noche y yo generalmente me levanto a las seis y media de la mañana por lo tanto ya casi completo dieciocho horas despierto pero bueno yo estoy feliz de estar aquí con ustedes me mandan de Chile un abrazo Chile un abrazo tenemos muchos seguidores en Chile fantástico país Chile lo visité en el año 2010 cuando me invitaron a la unión de las bolsas de Chile Perú y Colombia me pareció fantástico Chile me pareció un país encantador con gente maravillosa bueno voy a responder esa pregunta me dicen Angelo mi pregunta ¿recomendarías invertir en Forex o en mercados de divisas? entonces yo te tengo que hacer una contra pregunta ¿cuál es tu perfil como inversionista? es una pregunta que tú te tienes que hacer que tiene que estar respondida y escrita sobre un papel ¿soy especulador? ¿soy agresivo? ¿soy conservador? ¿soy moderado? tienes que contestarte esa pregunta ¿cómo te respondes esa pregunta? depende de tu perfil psicológico si tú abres una operación especulativa y te empiezan a dar pálpitos pues entonces tú no eres un especulador tú no eres un trader agresivo tienes que bajarle al nivel si tú haces una operación de inversión y te sientes tranquilo estás feliz con esa posición puedes actuar de forma cómoda frente a esa operación entonces tu perfil está entre moderado y conservador tienes que responderte esa pregunta ahora yo digo lo siguiente pero esto ya lo había dicho anteriormente si eres pobre y si eres joven arriesgate si eres pobre y si eres joven arriesgate edúcate e invierte en Forex Forex es muy volátil es muy difícil se pierde muy fácil el dinero pero si aprendes a hacerlo puedes sembrar la semilla de tu capital principal de tu libertad financiera de tu riqueza original si eres pobre y eres joven arriesgate ahora si ya tienes un determinado capital ya no tienes por qué arriesgarte tanto también si ya subes de los 35 de los 40 años tampoco tienes que arriesgarte tanto entonces fíjate que tu perfil de riesgo depende de tu perfil psicológico de tu juventud y de tu nivel de pobreza o de riqueza de eso depende si inviertes en Forex o no inviertes en Forex Forex no es bueno o es malo lo que existen son malos inversionistas y buenos inversionistas y si tú no eres un inversionista o un trader agresivo porque tu perfil psicológico no es coherente con eso pues pero si además de saberlo lo haces pues no vas a ser un buen trader Forex no es bueno o es malo lo que pasa es que a Forex recurren personas que no están calificadas para ser trading en Forex o que no tienen el perfil correcto para ser trading en Forex me preguntan que opino sobre los ETFs los ETFs de los ETFs opino lo mismo que opino de los CFDs de los futuros o de las opciones sobre acciones no existen instrumentos financieros malos o buenos lo que existen son malos o buenos traders o inversionistas y lo único que diferencia a un mal trader de un buen trader es la educación es el carácter y es el criterio pregúntate tú si lo tienes me acaban de saludar desde Ecuador los saludo tengo muchos seguidores en Ecuador muchas gracias de verdad que es un honor para mí tenerlos tenerlos aquí acompañándome también desde Ecuador me dicen un ecuatoriano un peruano que vive en Miami también me saluda y también para ti mi saludo de verdad que es un honor tenerlos tenerlos en este conversatorio tenerlos en esta reunión muy bien para mí ha sido un honor tenerlos vamos a dar por terminada esta reunión de verdad que ha sido muy gratificante yo no esperaba este nivel de participación de verdad que ha sido algo muy interesante algo que nunca había hecho y sinceramente me voy a plantear la posibilidad de volverlo a hacer vamos a dejarlo hasta aquí por ahora les voy a pedir el siguiente favor a través de mi página de Facebook que es Experium.es o a través de mi cuenta de Twitter que es arroba Experium Markets y también si lo desean a través de el correo electrónico info arroba Experium.es a través de las redes sociales o a través del correo electrónico les agradecería comentaran que les pareció esta reunión que les pareció este conversatorio si les pareció interesante si cumplió sus expectativas si superó sus expectativas si recomendarían volverlo a hacer si les parecería una buena idea volverlo a hacer espero entonces sus comentarios a través de Facebook a través de Twitter o a través del correo electrónico nuevamente muchas gracias por su participación soy Ángel Rico profesor y director de Experium.es hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!